Música Devorando caminos polvosos esta patrulla de la delegación de oratorio de Concepción Cuscatlán Vigila las montañas del pueblo, lugares que tiempo atrás fueron escondite de mareros En nuestro camino, todo sospechoso era registrado por los de placa Llegamos hasta una casa abandonada Que según uniformados hace meses fue guarida de palabreros Para garantizar que ningún delincuente esté oculto, los agentes se despliegan entre la maleza Con los fusiles listos para escupir plomo Verificamos las casas abandonadas Que pueden venir miembros afines a los grupos terroristas A esconderse en estos lugares Debido a eso pues nosotros estamos constantemente con los patrullajes Después de verificar que todo esté en orden, siguen patrullando A pocos metros, ingresan a una cantina y registran a varios amigos de la agüita loca Los consultaron al sistema Y al no encontrar cuentas pendientes con la ley Los mandaron para sus casas A evitar pues un problema mayor Que se vayan a lesionar, que se vayan a amenazar O que vayan a llegar ya tomados a su vivienda Y tengan problemas de violencia intrafamiliar Estos valientes hijos de la patria Tienen un solo propósito Servir y proteger a los habitantes de oratorio de Concepción Estos valientes uniformados aseguran seguir trabajando arduamente Para mantener la tranquilidad en esta zona En oratorio de Concepción, Cuscatlán, José Méndez Código 21